Todos vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su amor Todos vuelven por la ruta del recuerdo donde acaso floreció más de un amor bajo el árbol solitario del pasado cuantas veces nos ponemos a soñar todos vuelven al rincón donde vivieron pero el tiempo del amor no vuelve más el aire que trae con su manto la flor del pasado su aroma de ayer nos dicen muy claro al oído su canto aprendido del atardecer nos dicen con dos misteriosas de narco y de rosa de luna y de miel que es santo el amor en la tierra que triste es la ausencia que recae el ayer dos, 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 vuelve mamá morinque me llama dos, dos, vuelve que este país no es el mío dos, dos, vuelve la morinque morinque es pura plama dos, dos, vuelve que aquí me muero de frío bonbon damas y caballeros y por primera vez en la música latina un solo de contra con los cosas un día DJ Jaro el cotudo de las almas dos, dos, vuelve si todos vuelven a la tierra en que nacieron dos, vuelve a Alembrugo incomparable de su amor dos, vuelve a cantar cuando perdida está el afeto dos, vuelve pero cantar de un alma triste que se fue